Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Estamos contentos de estar aquí en el Parque Infantil de Diversiones, es un parque que como saben tiene mucha historia para las y los salvadoreños, hemos pasado la infancia aquí muchos de nosotros y la verdad es un espacio que necesitaba un área dedicada a la infancia que fuera diferente, que fuera novedosa tenemos esta área que estamos inaugurando el día de hoy con mucho cariño y que se ha hecho también pensando en darles a los niños y niñas una actividad distinta también relacionada con la música, relacionada con el desarrollo de destrezas físicas y que puedan también disfrutar del parque de una manera diferente El parque a partir de hoy va a tener disponible esta área, así que estamos empezando las vacaciones de Semana Santa con este espacio que espera recibirles con mucho cariño y con los brazos abiertos El parque va a estar abierto, pueden consultar también los horarios de las actividades también nos van a acompañar una serie de artistas en el Parque Infantil de Diversiones y también en el Parque Saburo Irau, también hay talleres importantes y lindos de compartir en familia sobre temáticas del Museo Nacional de Historia Natural de El Salvador y también aquí con especialistas, con músicos, con bailarines, con una serie de animadores con las que hemos trabajado un proyecto del cual estamos muy orgullosos de compartir con ustedes Quizás esto es lo más importante de decir, todos estos proyectos han sido posibles precisamente porque la infancia importa y esto es el mandato que tenemos y para nosotros es un gusto, de verdad que nos da una gran satisfacción tener este espacio lleno, la familia disfrutando de juegos que se han pensado para ellos y la verdad esperamos que toda esta inversión nos dé una sociedad distinta nos dé la conciencia de que el juego es un derecho, de que el esparcimiento también es un derecho y que se puede hacer en los espacios que ofrece el Estado Tenemos unos juegos que tienen actividades de escalada, tenemos toboganes para los más chiquitos tenemos un espacio para andar en triciclo y en bicicleta pequeña tenemos también unos instrumentos musicales al aire libre para que puedan experimentar también con sonidos y nosotros también hemos cuidado que sea un espacio que esté con grama artificial y que no sea de tanto peligro para niños y niñas también pedimos que los papás que los acompañan o los encargados siempre estén pendientes de sus hijos que en estas vacaciones nos ayuden a cuidar los parques y los espacios públicos y que tomen buenas decisiones para cuidar a su familia En la calle siempre hay la posibilidad de que suframos algún accidente hay que tratar de reducir esas posibilidades por el bien de toda la familia y por supuesto de los demás salvadoreños Estamos con una invitación también para los salvadoreños y por supuesto los que nos visitan de la diáspora que también son familias y extranjeros que quieran venir y conocer el Parque Infantil de Diversiones o el Parque Saburo Hirao nosotros tenemos una cartelera para toda la familia que solamente es posible también porque todos los esfuerzos de gobierno liderado por el presidente Nayib Bukele han hecho posible que las familias puedan disfrutar de estos espacios en libertad, en paz que puedan movilizarse a lo mejor es más fácil desplazarse porque la gente tiene muchísima más confianza de venir así que así van a estar todos nuestros espacios, museos, teatros, parques arqueológicos también dispuestos para recibirles en este país que tiene unas vacaciones en libertad Y para nosotros, para la ministra, para mi persona es una gran alegría estar esta tarde acá inaugurando este espacio que sin duda se va a llenar de alegría, se va a llenar de gritos, se va a llenar de aplausos y se va a llenar de mucho pero mucho juego Así que esta tarde que ha inaugurado este espacio vamos a pedir un fuerte pero un fuerte aplauso para que estos árboles se hieren de vida también y nos llenen de vida para que el verde del parque también nos llene de verde y nos llene de muchos colores un saludo cordial de la primera dama de la república, Gabriela de Bukele para ella es importantísima la primera infancia como lo dijo bien la ministra, la primera infancia importa y apostarle a esta generación es apostarla a nuestro país muchas gracias y feliz tarde y a disfrutar Carla Figueroa pues la verdad me han encantado, está súper bonito a mi hijo tiene seis años, él fascinado de estar acá están muy adecuados y sí me gustan, se puede decir que son como retos que han puesto para que los niños puedan estar más puedan, cómo podría decirle mostrar sus destrezas en cuanto a los juegos está muy bonito me parece el trabajo que han hecho mis felicitaciones y muchas gracias por pensar en la niña salvadoreña muchas gracias señor presidente Nayib Bukele gracias también a su esposa señora de Bukele por el excelente trabajo que están haciendo pensando siempre en la niñez que es el futuro del país muchas gracias Christian Reyes realmente pensé que para mí es nuevo esto y traigo a mis hijos y les estaba recordando más que todo a ellos cómo es que se disfrutaba antes con las canciones de Jardín Infantil y les mostré también el cántico porque ellos me dicen me dicen bastante y esperamos que la próxima elección pues también nos ayude el señor para que pueda quedar él como presidente y siga así en este camino que ha hecho en este parque más que todo para los niños secretaría de prensa de la presidencia de la república y Gracias por ver el video.